Hoy, el corazón me da desimparar Hay uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Mi amor es la paz Jesús, mi amor Ay, que amor, mi dulce paz Mi amor, te pudieron amor Jamás imaginé Jamás imaginé Yo le voy a dar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús, mi amor Más que amor, mi dulce paz Cierre, Dios Que tengo ganas de curar Al fin de adentro Dice al mundo entero lo que estoy sintiendo Que tengo que vivir con ese amor Jesús es toda mi verdad Si nunca yo me cansaré De repetir hasta el final La oración Es un nuevo amor El corazón me late Mi corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho De la poder de la paz Jesús, mi amor Y más que amor Y el dulce paz Jesús, mi amor Yo, Jesús, mi amor Jamás imaginé Amar y imaginé El poder de allá Aquel que le dio a ser edad Aquel que le dio a mi vida La razón para amar Jesús, mi amor Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús, mi amor Eres mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y que te escucha Fuerte el abrazo